El gobierno de la provincia, sabiendo la importancia que tiene este evento en la comunidad de San Rafael y en toda la gente que lo organiza, en Marcelo, en Carolina y todo el equipo que tienen, la verdad que es importante poder colaborarlo, poder estar presente y más con este año con toda la ayuda que va a recibir el Hospital Chetacó y la parte de Neo, la verdad que el gobierno de la provincia no puede estar ausente en este sentido. Un pedido clave del gobernador donde nos pide siempre que estemos en estas áreas donde la gente colabora y se solidariza con su mismo prójimo, así que en ese sentido muy felices, apostar a que esto se siga realizando, la verdad que va muchos años ya que este evento ya tiene su éxito y ya que se pueda llegar a mil inscriptos, creo que es un desafío muy importante para todos, para la organización en especial, pero para la gente que colabora con su prójimo, así que muchas gracias y pedirle a toda la gente de San Rafael que este domingo 3 a partir de las 10 horas se haga presente en el Parque Iporiturigoy.